No sé el día que he nacido, mas tampoco si he llorado A poco de ser parido, al azar fui abandonado Sin saber cual fue el motivo, sin siquiera ser juzgado Sin un canto compartido, sin ningún nombre asignado De otros pechos yo he mamado y una familia he tenido Que me vio a las pie volado, que me cobijo en su nido Sin haber por mi dudado, sin haberme concebido Padre, madre y hasta hermanos, dando a mi vida sentido Hijo de quien, sin un ayer, sin un pasado que pueda entender Mas debo a Dios agradecer, este destino para comprender Que es un padre quien, me dio su amor Aunque a otro vientre le deba el calor Que a veces no es, el sembrador Quien cuida riega y se lleva la flor Hijo de quien, no importa ya Si esta es mi vida, si esta es mi verdad Mi convicción, mi realidad Todo mi entorno y mi felicidad Y si tal vez, te va a enfrentar A quien un día me dejo al azar No he de juzgar, ni condenar Nada más por compasión perdonar No se dirán que nacido, mas tampoco si he llorado A poco de ser parido, al azar fui abandonado Sin saber cual fue el motivo, sin siquiera ser juzgado Sin un canto compartido, sin ningún nombre asignado Hijo de quien, sin un ayer, sin un pasado que pueda entender Mas debo a Dios agradecer, este destino para comprender Que es mi madre quien, me dio su amor Aunque a otro vientre le deba el calor Que a veces no es, el sembrador Quien cuida riega y se lleva la flor Hijo de quien, no importa ya Si esta es mi vida, si esta es mi verdad Mi convicción, mi realidad Todo mi entorno y mi felicidad Y si tal vez, te va a enfrentar A quien un día me dejo al azar No he de juzgar, ni condenar Nada más por compasión perdonar Nadie me deseja al azar Gracias por ver el video.